Penny 16 En una bruta, los humanos llevamos hijos y pisando. Nada mal para pasar unos días, pero no querría vivir aquí. Morir sería más capaz. Vaya hermosa. Ah, como odio a los animígenas y que todo respetan esto. Toco. ¿Quién eres? Artínica de la fiesta. Música. Algo clásico. Música. Gictus. Música. Cuidado. ¡Vamos! ¡Vamos, Martín! ¡Aquí está en el coche! ¡Dios, señor! ¡Aquí está en el coche! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¿La suya o la nuestra? ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín! ¡Vamos, Martín!